Álvaro José Vergara Rodríguez, de 23 años, natural de Bayupar, se movilizaba en una motocicleta de placas SEM94D, perdió el control y al caer a un lado de la vía, recibió varios golpes en gran parte de su cuerpo. Desde ese instante, Álvaro José quedó con lesiones severas. La ciudadanía le brindó auxilio, llevando al hospital del municipio del Copay Cesar. Seguido a esto, en una ambulancia fue remitido a la clínica Erasmo, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Pero luego, los médicos se informaron sobre su deceso. De inmediato, la policía llegó al centro médico, procediendo entonces a hacer efectiva la inspección técnica del cadáver. De esta manera, fue llevado a Medicina Legal de la ciudad de Bayupar.